Mira esta vista maravillosa. Mira, son todas las colinas. Un poquito si aprecias, ahí está la bahía del mar Báltico, las iglesias. Yo estoy al lado del frente donde hemos estado antes. Mira, cantidad de verdes, de árboles, de frutas, de rosas. De estas casas maravillosas, es un lugar hermoso, bellísimo. Bueno, espero que lo puedas apreciar. Es bellísimo. No sé si puedas ver acá ese árbol llenecito de manzanas. Una maravilla. Ahora, fíjense.